las funciones de un hogar inteligente es el control de acceso por ejemplo tener el control de quién accede y cuándo en qué horario a nuestro hogar una de las formas y a través de una cerradura inteligente que tiene múltiples formas de apertura por ejemplo a través de la aplicación con la cual yo controlo todo el hogar o a través de datos biométricos como puede ser la huella o tenemos la el acceso rf y d de proximidad o por bluetooth o por códigos tenemos integrado todo el control de la parte de iluminación la parte de seguridad la parte de cámaras de alarma todo esto que estamos viendo se puede manejar tanto desde esta tablet o desde el celular o por ejemplo a través del control por voz uno de los controles es el de climatización donde nosotros podemos por ejemplo prender el aire acondicionado podemos seleccionar la temperatura a la que queremos que esté el ambiente que por supuesto esto está relacionado a la temperatura exterior ya que está conectado a internet y dispone de las condiciones climatológicas del exterior y a partir de eso puede tomar decisiones más eficientes para trabajar sobre el consumo de energía del departamento otra de las formas de realizar acciones es a través de un smartwatch donde yo ingreso a la opción y tengo diferentes escenas pre programadas como bajar una cortina o en el caso del jacuzzi podemos encenderlo en forma remota sin necesidad del celular